Bienvenidos queridos hermanos, feliz domingo para todos. Un domingo que tiene un aspecto muy especial porque es el primer domingo de un nuevo año litúrgico. Nuestra iglesia hace en torno a Cristo lo que la tierra hace en torno al sol. Así como la tierra tarda un año en dar la vuelta en torno al sol, nosotros durante ese tiempo estamos como iglesia recorriendo el misterio de Cristo. Y cada año litúrgico empieza por lo que llamamos Adviento. Esta palabra tiene que ver con llegar. Advenire es un verbo latino que quiere decir la llegada. Por lo tanto el Adviento está recordando la llegada de Cristo. Así empieza el año litúrgico. Después del Adviento vendrá la Navidad, el tiempo litúrgico de Navidad. Y después vamos a tener unas pocas semanas de lo que se llama tiempo ordinario. Después vamos a tener cuaresma, Pascua, de nuevo tiempo ordinario. Y ahí termina el año litúrgico. Esa es como la estructura general que tiene nuestro año. Año en el que celebramos. Año en el que miramos a Jesús. Cada año tiene un guía. El año litúrgico que terminamos la vez pasada, el domingo pasado, con la gran solemnidad de Cristo Rey, ese año tenía como guía a San Marcos. Es lo que se llama el ciclo B. Ahora empezamos el ciclo C. Este nuevo año tiene como guía a Lucas. Y por eso se le llama así ciclo C. Después, cuando termine este año, empezaremos un nuevo año litúrgico que será el ciclo A. Nuestro guía va a ser San Mateo. Y cuando termina ese año, vuelve a empezar el ciclo B con Marcos. Es decir que la iglesia trata de muchas maneras que nosotros aprovechemos la riqueza que hay en la palabra de Dios. En el fondo, en el fondo lo que se trata es de eso, de saborear, de aprovechar, de nutrirnos de la palabra. Entonces, tomamos durante todo un año a un evangelista. El año pasado era Marcos, este año va a ser Lucas. Y cada evangelista, desde su propio ángulo, desde su propia mirada, nos cuenta algo. Sobre Jesús, tiene un énfasis especial. Entonces, durante un año nos estuvo acompañando San Marcos. Y durante ese año, nos acostumbramos a su estilo, a su lenguaje, a su mirada, a su perspectiva. Este otro año va a ser San Lucas. Y será entonces Lucas el que nos irá educando en un modo particular de ver a Jesús. Por ejemplo, Lucas en su evangelio insiste mucho en el lugar de los pobres. Como Dios se muestra de manera muy particular, se revela de un modo muy cercano con los más necesitados, con los pobres. Lucas también enfatiza el papel de las mujeres. Lucas también subraya el poder del Espíritu Santo. Lucas destaca con gran gusto la importancia de la alegría. La alegría, la alegría, el papel de la mujer, el privilegio o preferencia por los pobres. Lo que se llama la humanidad de Cristo. Esto es lo que podemos esperar de este año litúrgico. Así que ya sabemos que tenemos un muy buen guía y vamos a aprovecharlo. Desde el principio, desde el comienzo de este año litúrgico, Lucas a nuestro lado y a conocer y apreciar el misterio de Cristo desde el ángulo de este evangelista tan colmado del Espíritu. Gracias. 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 Gracias.